Trimar Muebles, 12 cuotas. Todas las tarjetas, plan reserva y crédito argentino. 8 sillas más mesa, 12 cuotas de 1.680 pesos. Juego de comedor más 6 sillas, 12 cuotas de 1.657 pesos. Juego de comedor más 6 sillas, 12 cuotas de 1.090 pesos. Juego de mesa, 1.20 más 4 sillas, 12 cuotas de 886 pesos. Todas las tarjetas, plan reserva y crédito argentino. Trimar Mueblería, Pellegrini y Estrada.